La clase pasada poníamos ese ejemplo, ¿no? Donde el proyector, cuando está proyectando sobre una superficie, conforme nosotros vamos alejando el proyector de esa superficie, la imagen se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Pierde intensidad porque esas fotones que están llegando a la superficie cada vez están cubriendo una superficie más amplia, lo que perceptivamente para nosotros es como si hubiera menos luz, ¿no? Pero en realidad la cantidad de luz es la misma, solamente se está distribuyendo en un área mayor, lo que hace parecer que es menos intensa. Y igual, si nosotros acercamos el proyector a la pared, lo que sucede es que la imagen proyectada se va haciendo cada vez más pequeñita, ¿no? Entonces, un poco eso es como lo que está sucediendo al interior de nuestra cámara con la distancia focal. Cuando nosotros tenemos lentes muy largos, como que al interior del lente esa imagen se está proyectando y en relación al sensor o a la película parece como si nos estuviésemos acercando, lo que nosotros normalmente en nuestra cultura decimos como el zoom, ¿no? Hazle zoom, que es como si te acercaras, pero sin aproximarte físicamente al objeto, ¿no? Es un acercamiento óptico. Y por el lado contrario, cuando te alejas, ahora, si alguien no lo sabía, pero vamos a llamarle como gran angular, ¿no? Que son como las distintas formas o clasificaciones que tenemos para llamarle a la óptica en fotografía. Entonces, acá en esta, en este diagramita que tenemos en pantalla, tenemos en la parte de abajo justamente como fotografías tomadas exactamente desde el mismo lugar y quizás se ven chiquitas, pero ahorita va a quedar más claro. Y, digamos, posándonos en un sitio con un tripié, con una cámara, simplemente fue cambiando la óptica. Si tenías zoom, bueno, fue cambiando el zoom. Seguramente en algún momento cambió el lente para mostrarnos cómo se vería este pequeño escenario desde, tomado desde el mismo lugar, pero con distintos ángulos de visión. De nuevo, con distintas distancias focales. Entonces, vamos a tener como varias clasificaciones, ¿no? Que no son así súper precisas, pero es solo para que vayamos entendiendo cuando nos referimos a un telefoto de que estamos hablando o un gran angular. Entonces, la mayoría de los lentes, de hecho, vienen como cercano al equivalente de un 50 milímetros. Ahorita voy a explicar qué es eso, ¿no? Pero es un ángulo de visión. Aquí quizás no se alcance a ver, depende de la resolución de la grabación, ¿no? Del MIT. Pero un lente 50 milímetros en una cámara de formato completo o de una cámara de 35 milímetros, de película 35 milímetros, nos da un ángulo de visión como de 45 grados, ¿no? En el eje horizontal. ¿Por qué? Pues porque nuestro recuadro es rectangular, ¿no? Es más largo en un sentido que del otro. Entonces, en el eje largo nos da como 45 grados. Y de ahí, o sea, todo lo que vaya siendo una distancia focal menor, que hay distancias focales también como estandarizadas, de 50, pueden encontrar lentes 40 milímetros, 35, 28, 24. Cuando disminuimos la distancia focal, lo que sucede es que aumenta el ángulo de visión. Entonces, de repente estamos en 35 milímetros, la cámara ve 64 grados de ángulo de visión, en 24 ve 84, en 20 ve 94, en 14 milímetros ya ve 114 grados de visión, ¿no? O sea, se va haciendo como más amplio todo lo que cabe dentro del encuadre. Y lo vamos a llamar, cuando nos vayamos hacia distancias focales más reducidas, los vamos a llamar grandes angulares. Y, bueno, tiene mucho sentido, ¿no? Si dices gran angular es que el ángulo de visión es más grande, entonces ves más del espacio que tú tienes enfrente, alcanzas a capturar más dentro de tu encuadre. Y si nos vamos en el sentido contrario, que podría ser un 60 milímetros, 70, 85, que es muy utilizado para hacer retratos, 105, y distancias focales más largas, como 200, 400, 500, 800 milímetros, que son distancias focales que se utilizan muchas veces para hacer fotografías de deportes, fotografías de animales, fotografías, o sea, de objetos que están muy, muy lejanos, a eso les vamos a llamar telefoto, ¿no? En el mismo sentido de las telecomunicaciones, ¿no? O sea, tele es que está lejos, ¿no? A la distancia. Entonces, nos vamos a estar moviendo normalmente con esas terminologías. Hay siempre como extremos donde es como ultra gran angular. Bueno, hay lentes que cuando ya tienen un ángulo de visión demasiado extremo se les empieza a llamar así, pero, vamos, que no es indispensable. Y también hay como los súper telefotos, ¿no? Ya un 600, un 800 milímetros, pues que es de alguna forma un telescopio pequeñito, ¿no? Porque un telescopio en realidad, solo para que se den idea, si alguien ha visto como la Luna o Saturno a través de un telescopio, pues un telescopio puede ser 2,000 milímetros o distancias focales del estilo, ¿no? 1,500, 2,500 milímetros que ya nos permiten, o sea, tener como una visión distinta de los objetos que están muy, muy, muy a la distancia. Entonces, ahorita lo importante es nada más como entender eso, ¿no? Que la distancia focal va completamente ligada de la mano del ángulo de visión. Y vean, aquí hay, de nuevo, un ejemplo, con una cámara desde exactamente el mismo sitio, ¿cuál sería el campo de visión que ve un 20 milímetros, un 24, un 28, 35, 50, 100 milímetros? Y bueno, de ahí de nuevo nos podríamos ir 200, 300, 400, hasta ver solamente una pequeña fracción de lo que tenemos enfrente, ¿no? Ahora, lo importante de la distancia focal es que no estamos cambiando el punto de vista, ¿no? Si se dan cuenta aquí, si pudiésemos tomar una fotografía con cada una de esas distancias focales, el punto de vista es el mismo, porque estamos parados físicamente exactamente en el mismo lugar y estamos haciendo la foto del mismo lugar, lo que estamos haciendo es cambiar justamente los grados o el ángulo de visión de lo que tenemos enfrente. Y eso es importante, porque ahorita voy a explicar un poco por qué. Entonces, ¿queda más o menos entendido qué es la distancia focal? Sí. Ok. Entonces, ahora, por ejemplo, todos los que tienen cámara analógica, lo más común es que su cámara analógica venga con un 50 milímetros, ¿no? ¿Por qué con un 50 milímetros? Bueno, uno, porque es el lente que su relación de aspecto es como en una escala de uno a uno. No sé si alguno tuvo dibujo técnico, pero se acuerdan de estas reglas como que eran triangulares, que venían como a escalas y era como uno a veinte o uno a sesenta, etcétera, y las utilizabas para hacer como diagramas justamente a escala. En la fotografía sucede lo mismo. Entonces, para una cámara de película 35 milímetros, que es la película encontrada más comúnmente, el lente, no exactamente, pero el lente más cercano a la reproducción de escala uno a uno era un 50 milímetros. Y por lo mismo era el lente que era más fácil de producir. Y lo producían en masa, abarataban costos y normalmente en esas cámaras era el que venía incluido en kit, ¿no? Entonces, era el más barato y por eso es el lente más común que ustedes van a encontrar. ¿Cómo se sabe? O sea, y aquí es donde entramos en una problemática un poquito más compleja, que es el tamaño del sensor, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a llegar a un apartado de la presentación donde lo explico un poquito más preciso. Los lentes grandes angulares, y esto también es una exageración, ¿no? Esto es como un, no sé, 12 milímetros o un 10 milímetros, es un lente de Nikon ahí medio legendario. Y vean justamente cómo, de nuevo, al elemento frontal, mínimo en este caso parece como una mirilla, ¿no? Como una mirilla de puerta. Todos se han asomado a través de alguna, no importa que no hayan vivido en departamento, ¿no? Pero todos han visto a través de una de estas mirillas que es como un ojo de pescado, ¿no? Que tú te asomas y están diseñadas, ¿para qué? Pues para que nadie se pueda esconder, o sea, tocar la puerta y esconderse en cualquiera de los dos muros, ¿no? Está diseñado para que tú ves y alcanzas a ver 180 grados, ¿no? Hacia los dos lados de la puerta. Y obviamente, bueno, si recuerdan un poco, hay cierta distorsión. Y esta distorsión se da porque, bueno, es un lente que abarca demasiado, un campo de visión demasiado elevado y es difícil mantener, sobre todo, las líneas de fuga rectas, ¿no? Por una cuestión óptica. Entonces, los grandes angulares, conforme se van alejando cada vez más y más y más y más de este punto central del que hablamos, que era como el lente normal, pues es muy común ver justamente que las líneas empiezan a curvarse un poco, ¿no? Depende de la calidad del lente, etcétera, pero de nuevo es muy común. Y lo otro es que, pues, o sea, aquí se alcanza a ver perfectamente cómo el ángulo de visión es súper, súper abierto, ¿no? Déjame un segundo. Tengo que cerrar mi ventana. Entonces, del otro extremo hablaríamos de nuevo de los lentes telefoto. Y los lentes telefoto normalmente justamente empiezan a ser como, digamos, el factor de forma empiezan a ser así, ¿no? Justamente como más largos. Como cilindros que cada vez se van extendiendo más. Hay telefotos muy, muy, muy largos. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿No? Y de repente se convierte en una competencia para ver quién tiene el lente más largo, Es una cosa ahí como muy machista, fálica, horrible de los fotógrafos que les gusta ver quién tiene el lente más, más telefoto, ¿no? Entonces no hay que caer en esas cosas. Más bien hay que ver cuáles son las ópticas que a ustedes les funcionan porque el chiste de acá de la fotografía es que si en algún momento ustedes se llegan a involucrar mucho con el medio y empiezan a producir principalmente a través de la foto, pues se van a dar cuenta que hay ciertas distancias focales que van a ir mejor con su práctica fotográfica. En algunos casos van a estar telefotos, en algunos casos van a estar grandes angulares, en algunos casos van a estar ópticas un poquito más normales, ¿no? Y ahorita vamos a hablar justamente por qué es importante conocer cómo modifica la distancia focal nuestra percepción del espacio. Y bueno, lo que sucede con los lentes telefotos es que nos permiten percibir las cosas como si estuvieran mucho más próximas a nosotros de lo que en realidad están. Obviamente, mientras más telefoto, mientras más angular, como el diseño óptico del lente es mucho más complejo, pues normalmente empiezan a elevarse mucho de precio, ¿no? Pero, bueno, creo que poca gente necesita un 500 o un 600 milímetros en realidad. Y finalmente existen los lentes zoom, ¿no? ¿Qué es un lente zoom? Pues básicamente es un lente de distancia focal variable. Si ustedes compraron o tienen por ahí una Canon T5 o una Nikon D3100, etcétera, normalmente el lente que viene incluido es un 18-55, ¿no? Que se convirtió también en un estándar. En el mundo, en la época analógica, también se empezaron a generar zooms y pueden encontrar seguramente unos 28-30, perdón, unos 28-80, etcétera. Y normalmente los zooms son muy versátiles y son muy buenos porque en lugar de cargar cuatro lentes en tu maleta, pues cargas a veces uno o dos, ¿no? Y con eso cumbres una distancia focal muy amplia, ¿no? Yo he tenido lentes que con dos lentes cubro desde 14 milímetros hasta 300 milímetros, ¿no? Y eso, pues cuando uno está de viaje se agradece porque no tienes que cargar con tanto equipo. Entonces, los zooms a mí, o sea, me gusta por la versatilidad. Cuando uno está hablando de calidad de imagen, pues los zooms tienen menos calidad de imagen. Eso es una realidad porque no puedes comparar un lente que solamente reproduce el mundo con cierto ángulo de visión y que ópticamente está diseñado para eso a un lente que continuamente se están moviendo los elementos dentro y hay momentos donde tendrá más nitidez que en otros, etcétera. Pero, por lo general, yo no creo que, o sea, se requiera de un lente fijo o la calidad de un lente fijo hasta que ustedes necesitan, o sea, como que la imagen tenga ese nivel de calidad, ¿no? De ahí en fuera, cuando uno inicia, creo que los lentes zooms son como lo, o sea, de lo más prácticos, ¿no? Y bueno, este es un barrido, por ejemplo, con zoom, ¿no? Solo para darse una idea de que también hay algunas opciones de explotar eso al respecto. Es una exposición de larga duración, fotografía, y al mismo tiempo gira el aro del zoom para cambiar la distancia focal y generar como todas estas trayectorias que tienen una dirección concéntrica, ¿no? Entonces, no los voy a poner a ser matemáticas, ¿no? Pero lo que sí tenemos que entender es cómo el tamaño de nuestro sensor, e incluso los que son analógicos, les vende, o sea, les viene bien saber por qué, por ejemplo, en sus celulares, las distancias focales, pues nunca son 50, 35, ¿no? Un celular tiene distancias focales de 8 milímetros, de 6 milímetros, a veces menos. Y eso va a afectar nuestra sensación de la profundidad de campo, el foco, etc. Entonces, ¿cómo se sabe cuál es la fórmula para saber cuál es como la distancia focal para que tengamos un lente 1 a 1? O sea, de nuevo, como escala 1 a 1 en relación a un sensor, pues se saca la diagonal. Entonces, si se acuerdan de sus clases de matemáticas de la secundaria, pues es raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, ¿no? Que es, o sea, el teorema de Pitágoras. Y cuando tú haces eso, te sale un numerito, que en el caso de las películas 35 milímetros o sensores full frame, es un 43.27. Entonces, en realidad, o sea, un lente con una distancia focal de 43.27 milímetros, no un 50 milímetros ni un 40 milímetros, o sea, ese nos daría una reproducción 1 a 1 del mundo, ¿no? Y el problema de eso es que, por ejemplo, esto que estamos viendo en pantalla son los distintos tamaños de película, ¿no? Porque ahora, bueno, han desaparecido muchísimos formatos a lo largo de los años. Unos entraron en desuso, se dejaron de producir. Y en la actualidad encuentran básicamente tres formatos de película analógica, ¿no? Que es 35 milímetros, que nos da, en el caso de una cámara, digamos, estándar, nos da 36 exposiciones, y cada cuadro mide como 36 por 24 milímetros. Y después de ahí nos saltamos a la película al formato 120. Y en el formato 120, por ejemplo, si lo meten en una cámara Hasselblad, que es una cámara muy fina de formato medio, si pudiésemos ir a la escuela, les mostraría la que está ahí. Y, por ejemplo, una Hasselblad produce fotografías cuadradas, ¿no? De 6 por 6. Entonces la película tiene que ser mucho más grande, ¿no? Y solo te saca, por ejemplo, una Hasselblad te saca 12 fotografías por rollo. Y había otras fotografías, otras cámaras de formato medio, que sacaban 6 por 7, 6 por 9, o sea, formatos ya más rectangulares, pero que siguen utilizando la película del mismo tamaño, ¿no? Solamente en lugar de darte 12 fotos, a veces te daba 10, a veces te daba 8 fotografías o menos. Y, finalmente, todavía ustedes pueden encontrar hoy en día, si compran, por ejemplo, en V&H, que es la tienda que Matías estaba hablando la otra vez cuando estaba diciendo que podían traer cosas de Estados Unidos o en Adorama, pueden comprar placas, ¿no? Que esto es básicamente una, pues sí, una hojita de distintos tamaños de película. Hay 4 por 5, hay película, o sea, una sola exposición, un solo cuadro de película, tamaño 8 por 10, ¿no? Que es un, o sea, es un peliculón. Y, obviamente, necesitas cámaras especiales que, obviamente, acepten eso con ópticas, que la proyección que hacen, pues, cubra toda la superficie de uno de esos cuadros de película, ¿no? Y, entonces, cada uno de estos, así como decíamos que un, digamos, para una película de 35 milímetros, que es, de nuevo, como el estándar, y se convirtió en el estándar porque la mayoría de las cámaras, no importando que fueran cámaras profesionales o cámaras caseras, utilizaban la película 35 milímetros. Entonces, tiene una relación de la distancia focal en relación al ángulo de visión distinto, ¿no? Si aquí era un 43 punto, cerrémoslo en 43 milímetros, la distancia uno a uno, pues, en 6 por 6, o sea, tendríamos que sacar la misma formulita del teorema de Pitágoras para saber cuál es la diagonal y saber en formato medio o en formato 6 por 6 cuál sería el lente que nos reproduce uno a uno, ¿no? Que es más o menos, tradicionalmente, es como un 80 milímetros. Entonces, mientras un 80 milímetros en un formato es un telefoto, en otro formato es relación uno a uno, ¿no? Mientras en un formato ya tiene un ángulo de visión reducido, en otro es el punto, digamos, central. Y si nos vamos a formatos todavía más grandes, entonces, si sacamos la diagonal de una placa 4 por 5, pues, entonces veríamos que la distancia o la relación de aspecto uno a uno, pues, seguramente sería como un 120 milímetros, ¿no? Entonces, no sé si lo que estoy diciendo puede que sea un poquito abstracto, ¿no? Entonces, si tienen dudas, me pueden interrumpir. Entonces, ¿cuál es un poquito la problemática en el mundo digital? La problemática del mundo digital principalmente es que los sensores son muy pequeñitos. Y este, o sea, esto que estamos viendo aquí, que es el sensor full frame, que es como el tamaño más chico de película, pues, en el mundo digital es de los tamaños más grandes de sensor. ¿Hay sensores más grandes? Sí. Pero tradicionalmente un full frame ya es un sensor de muy buen tamaño. La mayoría de las cámaras digitales que ustedes tienen, por lo que me dijeron de los modelos, en realidad no son, el tamaño del sensor no equivale al tamaño de la película, sino que es un sensor un poco más chico, que le dicen APS-C. Y ese sensor que es un poco más pequeñito, o sea, si full frame es este azul, el APS-C es como este que es amarillo o verdoso. Eso quiere decir que si, por ejemplo, agarra un lente 50 milímetros y lo ponen en su cámara analógica y toman una fotografía, y desde ese mismo lugar pudieran poner ese lente en su cámara digital con sensor chico y tomar una foto, la imagen sería distinta. En una full frame tendrían un campo de visión o un ángulo de visión más abierto, y en una cámara con sensor reducido tendrían un ángulo de visión más reducido. Por esta cuestión de la diagonal, ¿no? En una lente 50 va a ser como el uno a uno, y en la otra un 50 milímetros ya va a ser un telefoto. Y eso que los sensores de sus cámaras digitales, los que tienen cámara digital, son mucho más grandes que los sensores de casi cualquier teléfono. O sea, si nos vamos todavía más abajo, hay cámaras APS-C, con sensores APS-C, con micro cuatro tercios, que son justamente como la cuarta parte del 35 milímetros o de las full frame. Y si nos vamos a los teléfonos, pues ya estamos hablando de sensores súper, súper, súper pequeñitos, ¿no? Entonces, pues eso también nos ayuda a hacer más compacta las imágenes, los equipos, ¿no? Mientras una cámara full frame, pues vean el tamaño de un sensor, obviamente la cámara tiene que ir más acordes, APS-C, micro cuatro tercios, cámaras con sensor de una pulgada, cada vez se va volviendo más diminuto. Y esto en algunos casos es bueno, ¿no? Porque qué tal es que quieren meter así una cámara de contrabando a un lugar donde no se puede, no es permitido tomar fotos, pues es más fácil meterse una cámara de celular, una cámara de bolsillo con un sensor súper chiquito y que obviamente esto también genera que la óptica, pues pueda ser muy reducida en tamaño y pueden hacer fotografías. Mientras que si llegan con una cámara normalmente full frame, pues siempre va a ser una cámara de un tamaño considerable que es como muy llamativa a la atención, ¿no? Entonces es bueno que tengamos estos distintos opciones, pero siempre considerando cuál es nuestra distancia, o sea, las distancias focales que nosotros vamos a estar utilizando. Y para que esto quede un poquito más claro, justamente este diagrama intenta explicar sobre todo esa diferencia. Cuando ustedes ponen un lente frente a su cámara, no importa el que sea, este lente va a proyectar. Y la proyección es circular, ¿no? A pesar de que nuestros sensores sean cuadrados o rectangulares, la proyección, y por eso el lente circular, siempre es como un círculo. Y ese círculo, dependiendo del lente y de la cámara que estamos utilizando, pues tiene la intención de cubrir o de proyectar una imagen que cubra, pues, todo el sensor, ¿no? O sea, de esquina a esquina del sensor, tiene que estar completamente cubierta. Y eso nos da, de nuevo, aquí tendríamos una imagen con cierto ángulo de visión. Pero si ese mismo lente, un 50 milímetros, por decir algo, lo utilizamos en una cámara de sensor reducido, entonces, en lugar de tener, de nuevo, un ángulo de visión más amplio, como estamos haciendo, es como si hiciéramos un recorte de esa proyección, ¿no? Y por eso se va a sentir como que ese lente nos da una sensación de proximidad más fuerte, como si hiciéramos más zoom, o como si estuviéramos más cerca. Entonces, hay unas cosas que se llaman factores de recorte, ¿no? En las cámaras, Nikon D3100, las Canon T5i, es un factor de 7.5. Que eso, cuando uno inicia en fotografía, pues, no te dice nada, ¿no? Porque si ahorita les digo, ah, pues, es un 50 milímetros. Pero ese 50 milímetros, cuando lo pones en una cámara que tiene un sensor de APS-C, equivale a un 75 milímetros, pues, las dos cosas son completamente abstractas, ¿no? Hasta que ustedes no experimentan más o menos cuál es el ángulo de visión de un 50 milímetros y la comparación con un 75 es que, pues, van entendiendo por qué eso es importante. ¿Alguien escribió? A ver, escuché un sonidito por ahí. No sé si levantaron la mano o... ¿Todo en orden? Ok. Y básicamente, o sea, solo para entender finalmente esto ya en cuestión de uso, es que cuando yo tomo una cámara, dependiendo del tamaño del sensor, pues, yo muchas veces voy a tener que cambiar la distancia física que existe entre el sujeto y yo para obtener ángulos de visión similar. Aquí lo que estamos viendo en pantalla es que, por ejemplo, con una full frame, yo puedo estar cerca y voy a tener un ángulo de visión específico, ¿no? Con una cámara, con un sensor un poco más chico, con el mismo lente, me tendría que alejar un poco para conseguir ese mismo ángulo de visión. Con una cámara, con un sensor micro 4 tercios, que es todavía más chico, me tendría que alejar más para conseguir ese mismo ángulo de visión. Y esto lo que implica es que yo tengo que estarme moviendo constantemente en el mundo para cambiar el ángulo de visión que tiene mi cámara. Y muchas personas lo entienden o lo dicen como hacer zoom con los pies, ¿no? Hay dos nociones como muy importantes de la fotografía, que es o hacer zoom con el lente, si es que tienen un lente zoom o con un telefoto, o si hacen zoom con los pies. Y la cuestión acá es que el resultado a nivel de imagen para nada es lo mismo. Hay veces que nos conviene acercarnos físicamente y hay veces que lo que queremos es acercarnos o alejarnos también ópticamente. ópticamente. Entonces, uno de los, digamos, errores más comunes que suceden al inicio de cuando uno está aprendiendo fotografía y tiene uno de estos lentes de distancia focal variable o lentes zoom, es que nos volvemos un poco flojos. Y en lugar de estarnos acercando o alejando de las cosas, pues se nos hace más fácil girar el anillo de zoom para componer nuestra imagen y para recortar, ¿no? A diferencia de cuando tenemos un lente, digamos, fijo, este es un 35 milímetros, entonces si yo quiero que algo se vea grande, pues tengo que acercarme físicamente y si quiero que algo se vea chico, tengo que alejarme, ¿no? Como no es un distante, un lente de distancia focal variable, pues entonces estoy obligado al otro. Y a mí, en lo particular, para aprender fotografía, recomiendo mucho más hacerlo con distancias focales fijas. ¿Por qué? Pues porque hay una cuestión justamente de proximidad y no solamente es una proximidad física, ¿no? Sino es una cuestión de entablar una relación, uno, como una relación intrapersonal o espacial de mi persona, no de la imagen, sino de mi persona con lo que estoy fotografiando. y por otro lado, construir dentro de mi cabeza una previsualización de la imagen que yo quiero generar. Y va a ser distinto una imagen con un ángulo de visión muy abierto alejándome o acercándome o con un ángulo de visión cerrado alejarme y acercarme. Entonces, ¿cómo es que la distancia focal o estas, digamos, ya para poner esto un poco en relación a la generación de la imagen, ¿cómo es que yo modifico la imagen dependiendo de la distancia focal? Y para eso tenemos estas tres columnitas, ¿no? Vamos a centrarnos ahorita de momento en la primera columna, en la columna del lado izquierdo. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es la diferencia? Y de nuevo, para que sea muy claro, vámonos a los extremos. Entre la fotografía que dice que fue tomada 16 milímetros, que es un lente súper gran angular, en comparativa con la fotografía que dice que fue tomada con 200 milímetros. A nivel de imagen, ¿qué es lo que está cambiando? Pues que está enfocado el fondo con el personaje en una y en la otra solo el personaje principal. Ok. Entonces vemos que hay una cuestión de foco, ¿no? Correcto. En una, ya se alcanza a ver muy bien el desenfoque entre la persona y el fondo. Pero además de eso, ¿qué más, ¿qué otra diferencia hay aparte del desenfoque? Lo que alcanza a capilar. En el caso del gran angular sería la deformación de la cara, ¿no? En este caso. Ok. Sí, pero vamos a, ahorita eso lo checamos un poco en la segunda. Los elementos del fondo, que es lo que ya también comentaron varios compañeros y es correcto. Compañeres. Que es, mientras en una estamos viendo, o sea, como estos arbustos rojizos, en la primera foto vemos que esos arbustos rojizos están aquí atrás y son pequeñititos, ¿no? ¿Cuál es la, qué es la sensación que nos está dando? Bueno, aquí parece que esos elementos están lejos. Hay como una distancia entre la persona y todos estos elementos que están atrás. Mientras que en la última foto parece que esta persona y esos arbustos o lo que está directamente detrás de ella están un poquito más pegados, ¿no? Y esa es una ilusión que se da simplemente a partir del cambio uno de la distancia focal, pero al mismo tiempo del cambio de la distancia física que nosotros tenemos, o en este caso la fotógrafa tiene en relación a su modelo. Y esa distancia física es el cambio de punto de vista que son dos cosas distintas. El cambio de punto de vista es desde dónde estoy tomando la foto y la distancia focal es qué ángulo de visión tengo en la cámara y el lente. Entonces, si se dan cuenta aquí, ahora en la última columna, justamente podemos ver cómo la fotógrafa se está cercana, se está alejando cada vez más. ¿Por qué se está alejando? Bueno, para que está cambiando su distancia focal de 16 a 35 milímetros a 50 a 85 y al cambiarla está ajustando la distancia que tiene de su modelo para que la modelo se vea más o menos del mismo tamaño y mantener esa misma, digamos, el área que cubre dentro del encuadre sea más o menos la misma, aunque esté cambiando su distancia focal. ¿No? O sea, ven cómo en la primera columna esta chica pues más o menos tiene el mismo tamaño, ¿no? ¿Qué pasó, Matías? Ah, es que hay muchas escenas en cine donde justamente hacen, como juegan con eso, con la cámara para como cambiar la percepción del personaje en torno al paisaje donde está y se ve súper claro eso. Se llama Dolly. Ajá, sí, en un Dolly se hacen hacia atrás o hacia adelante cambian el zoom, entonces la cámara se mueve pero el objeto principal no y todo el fondo también se mueve. ¿Ese no es el efecto vértigo igual? El efecto vértigo o el efecto Dolly. Ah, ok. Es cuando está Malcolm y de repente le grita a su mamá y como que Malcolm se queda más o menos del mismo tamaño en el encuadre pero se ve como que todo lo de atrás se distorsiona así ¿no? Y es justamente esto lo que están haciendo es de manera muy controlada están moviendo la distancia focal en un lente zoom variable al mismo tiempo que están acercando o alejando la cámara para que en combinación como que Malcolm por ejemplo se mantenga del mismo tamaño dentro del encuadre pero como estamos abriendo el ángulo de visión de repente parece que el espacio se comprime ¿no? y de repente empiezas a ver como hay muebles que no estaban a cuadro que de repente ya se ven a cuadro es un poco eso ahora en la segunda columna también alcanzamos a ver que hay o sea una gran diferencia ya hablamos del fondo pero ahora no me acuerdo quien dijo no sé si fue Benito pero ¿qué le está sucediendo al rostro? ya no se distorsiona tanto entonces en 16 milímetros vemos una distorsión muy fuerte ¿no? sí como en efecto de ojo de pez y así exacto y en 200 milímetros vemos que esa distorsión del rostro ya no es tan tan fuerte entonces esto de nuevo como que es un error pensar que solo es el lente en realidad esta distorsión se da no por la distancia focal sino por el punto de vista que es como cuando ustedes si ustedes se acercan a un espejo en un momento porque como están cambiando su relación de distancia con la superficie reflectiva en un momento ven como su nariz es muy grande y ya no se alcanzan a ver las orejas o sea que es como si yo me acerco aquí así a ver un poco más y de repente me alejo obviamente yo estoy creciendo y decreciendo en el encuadre porque no estoy cambiando la distancia focal pero esas distorsiones se dan más por el punto de vista que por el lente entonces ¿cuál es un poquito la intención o la reflexión que nosotros tenemos que hacer en cuanto a qué cámara a qué más bien a qué distancia focal tenemos que utilizar bueno voy a poner ejemplos de nuevo como muy contrastantes para que sea más evidente ¿qué sucede si yo estoy haciendo fotografía de calle o estoy haciendo fotografía documental y llego al taller de un no sé un tatuador ahorita que está mucho de moda los tatuadores y quiero hablar de este sujeto y quiero hablar de su espacio normalmente bueno pues uno llegaría ahí y sacaría su cámara y vas enfocando y todo pero de hecho la reflexión tiene que ser un poco más a priori que es voy a hablar de un personaje en un contexto específico o sea el contexto es importante para agregar un montón de información a la narrativa que yo estoy generando a través de esta imagen sí ok entonces antes de empezar a tomar foto lo primero que yo voy a decidir en mi cámara es voy a poner la distancia focal en lo más angular que yo pueda o sea de entrada yo voy a pedirle a la cámara que abra el ángulo de visión para que todo este espacio que puede ser grande chico no importa pero para alcanzar a meter la mayor cantidad de ese espacio en mi imagen resultante y ya que yo haya primero decidido tomó una decisión sobre la distancia focal entonces yo ya llego y viendo a través de la mirilla en mi cámara me acerco o me alejo físicamente hasta que esta persona de la que estoy hablando tenga el tamaño que yo quiero que tenga dentro del encuadre o sea que sea un medium shot o sea que es como de la panza a la cabeza o un plano americano que es un corte arriba de las rodillas y que se vea todo el cuerpo quizá un close up o sea que es como un corte abajo de los hombros y la cabeza pero eso yo ya lo hago primero tomando la decisión de poner la distancia focal en gran angular y después acercándome o alejándome del sujeto hasta encontrar el punto donde yo tengo el encuadre que quiero ¿no? que es bien distinto a que ustedes lleguen con una cámara y simplemente digan ah pues me voy a poner aquí porque aquí estoy cómodo y pues ya ajusto todo lo demás en relación al lugar entonces están tomando decisiones a partir de una cuestión de comodidad o de una cuestión como de ubicación en el espacio más que de la imagen que se está generando entonces de hecho tiene que ser al revés primero pensamos en la imagen y después veo como dependiendo de las limitaciones del espacio exploto al máximo el ángulo de visión de mi cámara ahora el lado contrario ¿no? el otro extremo de esta situación sería ¿qué sucede si yo estoy en un lugar y quiero retratar a una persona pero hay demasiado ruido hay demasiados elementos visuales hay muchísimas cosas sucediendo a mi alrededor o como ya hemos visto en algunas fotografías cuando dijimos bueno es que hay demasiados elementos no es muy difícil concentrarse en uno porque hay demasiadas cosas compitiendo y bueno eso tiene que ver también con composición etcétera pero de entrada desde la distancia focal yo puedo hacer lo contrario que es ok voy a ahora poner mi distancia focal más más grande por ejemplo en este lente son 70 milímetros pero podría ser un 85 un 135 etcétera que es pedirle a mi cámara o a mi lente que el ángulo de visión sea lo más reducido y de nuevo voy a acercarme o alejarme que en este caso lo más seguro es que se tengan que alejar porque como están reduciendo su ángulo de visión parece que las cosas se acercan y me voy a tener que alejar un poco para que este modelo esta persona este sujeto este suceso lo que sea tengan el tamaño adecuado dentro de mi encuadre y sucedería un poco lo que estamos viendo justo en la última que es sabes que yo no quiero que se vea la casa ni las palmeritas ni el no sé qué o sea quiero que concentrarme en la persona y que se vea la mayor la menor cantidad de información de lo que está sucediendo alrededor porque me genera mucho ruido y porque no es importante y más que sumarle a de nuevo la narrativa de la imagen le está restando ¿no? porque agrega elementos que son confusos ah entonces telefoto y me alejo hasta la distancia necesaria para que la persona se vea del tamaño adecuado obviamente ahorita les estoy hablando de dos extremos ¿no? pero hay muchos puntos intermedios o sea el chiste es mover la distancia focal los que tienen zoom y también moverse ustedes con los con sus piecitos acercarse o alejarse hasta que está a cuadro lo que quieren ver y con los elementos principales en el tamaño que o sea que ustedes quieren que ocupen dentro del encuadre los que tienen lentes los que tienen lentes fijos pues ahí no hay de otra ¿no? o traes más lentes fijos y le cambias y en lugar de un 50 le pones un 35 o pues si vas con un solo lente que también es un muy buen ejercicio porque justamente te mete un poco en esta problemática de tener que acercarte y alejarte hasta que encuentras el lugar un poco ideal para hacer la fotografía por ejemplo nuestros teléfonos celulares o sea tienen un sensor pequeñito etcétera entonces de nuevo es como un 8 milímetros 6 milímetros pero cuando uno hace el ejercicio de cuál es como la distancia focal equivalente a full frame o a cámaras de 35 milímetros que de nuevo se convirtieron como en el estándar o el formato con el cual se hacen todas las comparaciones porque era el formato más ampliamente utilizado siempre se dice como ah bueno un teléfono celular antes de que tuvieran 3, 4 cámaras el lente principal normalmente era un equivalente a un 28 milímetros que es un gran angular sin ser un súper un ultra gran angular pero es 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 bastante gran angular y es normalmente el lente que también por ejemplo Cartier-Bresson siempre traía un 35 que es un poquito angular más cercano al 28 que al 50 o un punto más o menos intermedio y es porque bueno normalmente para la vida cotidiana para las tradiciones familiares pues siempre quieres un lente que tenga un ángulo de visión un poquito más abierto ¿no? porque pues vas a fotografiar sucesos o familias etcétera una cantidad considerable de personas que es más difícil fotografiar cuando tienes un lente que tiene un ángulo de visión muy reducido ¿no? siempre con un poquito más abierto y es bueno empezaron a salir celulares con equivalentes a súper grandes angulares como un 16 milímetros o que te dicen ah esta cámara o este celular trae tres lentes ¿no? como es muy difícil que un celular en ese espacio tan chiquito ponga un lente sumo o sea de distancia focal variable aunque ya hay algunos es más fácil decir ah bueno pues hay una cámara con un ultra gran angular una cámara con un gran angular normal y hay una cámara con un equivalente a un no sé 50 milímetros o un 70 milímetros para hacer los retratos ¿no? y justamente nos dan como esta sensación un poquito más comprimida del espacio entonces queda más o menos claro entonces esto que estamos viendo es justamente una animación de varias pantallas ¿no? de varias fotografías tomadas con distintas distancias focales con distintos lentes y podemos ver empieza ahí desde 24 y llega hasta 200 y justamente la sensación que nos da es de lo que comentaba Matías que es vean como el espacio de atrás o sea como aunque sea completamente liso parece que nos acercamos y al mismo tiempo la proporción o las proporciones de no solo de su cara pero vean sus hombros como en 24 milímetros se ve un poco delgado y de repente tanto el cuello como los hombros también se le empiezan a ver un poco más gruesos ¿no? y muchas veces por eso se dice que la televisión te aumenta kilos ¿no? mucha gente le encanta decir como ay no es que la tele te aumenta 5 kilos pues bueno es una relación con las distancias focales que se utilizan tradicionalmente en los estudios de grabación de televisión que hace que pues la percepción un poco de las proporciones corpóreas sean distintas a como las percibimos nosotros naturalmente cuando estamos frente a una persona y en relación al espacio vean esto de nuevo es una animación de ese mismo efecto ¿no? que le dicen el Dolly Effect o el Vértigo Effect y esto o sea en realidad es muy importante porque se ha utilizado a lo largo de la historia para hacer que personajes que son amigos se vean más cerca o si alguien quiere decir que hay problemas entre no sé AMLO y Ebrard pues entonces en lugar de sacar una fotografía con un telefoto para hacer parecer que están cerquita más bien lo toma con un gran angular y se acerca para hacer aparentar que la distancia entre ellos es más grande o por el contrario ¿no? si hay un artículo donde se quiere hablar de que Trump y Putin son muy buenos amigos pues entonces se aprovechan ahí de algún momento donde estén en una cumbre etcétera y se toma con un telefoto justamente para hacer aparentar que están más próximos el uno del otro y eso hace que la lectura de la imagen sea completamente distinta ¿no? o sea la historia que se está contando es completamente diferente entonces ahí a ver voy a intentar pausar esto por ejemplo empezamos ahí ¿no? eso lo está tomando con un gran angular de nuevo desde el mismo el punto de vista no está cambiando el punto donde está la cámara donde está el sujeto el fotógrafo fotógrafo fotógrafa con la cámara en mano haciendo esta foto es exactamente el mismo pero tiene un gran angular va ah perdón a ver lo más gran angular es ah aquí ahí está perdón entonces va cambiando a telefoto y si ven como perdón en la parte de abajo el piso si va cambiando su posición o sea para que este elemento de concreto se mantenga del mismo tamaño se va alejando y vemos también como el piso como que se siente como si se estuviera alejando empiezan a aparecer más piedritas más piedritas más piedritas porque está metiendo telefoto y bueno al mismo tiempo parece que la casa de atrás crece de tamaño entonces de nuevo telefoto aquí dos personas que son amigas etcétera lo remarcas con la fotografía o puedes hacer trampa y decir que dos personas están peleadas y las tomas con un gran angular y de nuevo lo que cambia es tu distancia en relación a las a las personas que estás fotografiando ahora como por ejemplo como se toma esta fotografía como se tomaría estas fotos porque seguramente les ha pasado que está la o sea está ya saben la luna está así en hay un eclipse o algo así y ustedes un poco ingenuamente sacan su celular pensando que con eso van a poder tener un acercamiento así de la luna increíble y lo sacan y la luna es así un punto son tres píxeles la mitad del visor de su cámara y dicen ay o sea como hago para obtener una fotografía donde la luna se vea grande obviamente con un celular pues es súper complejo ahora aparte de utilizar un telefoto o sea bueno la luna sabemos que está a una distancia específica este esta persona que está cargando ese marco a qué distancia está del de le fotografé exactamente 5.52 metros no yo creo que está a bastante más o sea el chiste es que para que salga esto la persona también se tiene que alejar muchísimo ¿no? del fotógrafo de la fotógrafa hasta que sin usar cámara pues tanto la luna como esta personita se ven muy chiquititas así en la colina y hasta que saca la cámara y ve a través del telefoto es que tanto la luna como el sujeto se hace más grandes perceptivamente y se hace esta fotografía donde pues parece que el tamaño o sea la relación del tamaño entre la luna y la persona pues no coinciden de nuevo con lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en nuestra a través de nuestros ojos ¿no? ¿Dudas? ¿No? No, todo bien ¿Todo perfectamente en orden? entonces hay que concientizar mucho el uso de las distancias focales porque así como vimos que el diafragma generaba profundidades de campo más amplias o más reducidas y eso cambia la imagen o que la obturación nos hace percibir cosas barridas o congeladas o que el ISO le da más grano o sea cada uno de estos elementos afecta de manera directa la imagen final y pues el chiste de aquí es que ustedes aprendan justamente a controlar todos esos elementos o sea en la medida de lo posible ahora como cuando revisábamos la la tablita esa con las columnas alguien dijo bueno el fondo está más desenfocado bueno ese es otra otro de los factores que afectan nuestra percepción o la capacidad del sensor o de la película para presentar algo como si estuviera enfocado o desenfocado y al igual que el diafragma que al abrirlo o al cerrarlo nosotros vamos a ampliar o a reducir nuestra profundidad de campo la distancia focal también afecta directamente a nuestra percepción de lo que está en foco entonces normalmente cuando nosotros utilicemos lentes o distancias focales más largas más telefoto cada vez la profundidad de campo se va a ir reduciendo más y más y más si nosotros queremos de nuevo pensando en este contexto donde quieren no sé están en un interior o y quieren que es fotografía de arquitectura ¿no? y quieren que todo esté en foco pues es básicamente imposible que ustedes tengan una imagen donde todo está en foco en 200 milímetros ¿no? más bien es por el contrario se tienen que ir a distancias focales como 14 12 milímetros y esto en combinación con el diafragma pueden generar que todo esté en foco ¿no? o por el contrario ustedes quieren aislar como está sucediendo aquí con esta figurita y que el fondo esté completamente fuera de foco pues entonces abren todo el diafragma para que la profundidad de campo sea mínima y después utilizan lente más o la distancia focal más telefoto que les permita su equipo y pueden obtener justamente un desenfoque mucho más pronunciado ¿no? entonces ese es el otro factor que junto con el diafragma nos ayuda a controlar la distancia la profundidad de campo perdón y finalmente hay algo aquí que tampoco me voy a meter a explicar demasiado a profundidad pero existe algo que se llama el punto hiperfocal el punto hiperfocal es básicamente una combinación de tres factores uno es el diafragma justamente para tener más o menor profundidad de campo el segundo que es la distancia focal que es lo que acabamos de hablar de distancias focales más grandes angulares nos dan una profundidad de campo más amplia y distancias focales más largas como telefotos nos dan profundidades de campo más reducidas con el tercer elemento que es la distancia de enfoque que es que tan cerca o que tan lejos estoy yo enfocando de la cámara y hay un momento donde cerrando por ejemplo todo el diafragma y teniendo una distancia focal super gran angular y enfocando a cierta distancia o a cierta longitud nosotros podemos hacer sentir como que todo voy a como que todo lo que está enfrente está en foco y la ventaja de esto es que ni siquiera tenemos que esforzarnos demasiado hay aplicaciones en el celular que si ustedes no importa que estén en iphone o en android lo que pueden hacer es buscar una aplicación que les calcule el punto hiperfocal y justamente les va a decir a ver de qué tamaño es tu sensor va cuál es tu lente o sea qué distancia focal estás utilizando ok qué diafragma estás utilizando y te va a decir ok con esos settings tu punto hiperfocal es no sé tres metros para qué para que cuando tú enfoques a tres metros de tres metros hasta el infinito todo este enfoco obviamente tú puedes ir forzando esto y generar que con diafragmas muy cerrados y distancias focales muy angulares puedes hacer fotografías como esta donde puedes tener foco desde 50 milímetros perdón 50 centímetros hasta el infinito no entonces denme un segundo en lo que conecto aquí porque no llega así no sé cómo va a llegar entonces por poner un ejemplo rápido supongamos que tenemos tres elementos en la distancia y de nuevo por el interés que nosotros tenemos necesitamos que estos tres elementos que todo este enfoco el primero el segundo y el tercero qué es lo que tendremos que hacer nosotros tendríamos que calcular más o menos o sea cuál es la distancia que existe entre nuestro elemento que está en primer plano voy a poner la cámara de este lado porque es más fácil solo para que sea evidente y voy a abrir esto un poco más o sea cómo hago que tres elementos que están a distintas distancias estén en foco pues en lugar de enfocar el primer elemento voy a enfocar entre más o menos una tercera parte entre mi elemento frontal y el elemento más alejado que en este caso sería como esta batería supongamos supongamos que este es un sujeto este es un árbol y esta es una casa entonces en lugar de enfocar en el sujeto o enfocar en el árbol o enfocar en la casa yo tendría que primero tomar la decisión de cuáles son los dos elementos que yo quiero que salgan enfocados y que aparte están más alejados de unos de los otros entonces es como este es mi primer plano y este es mi último plano ok yo tendría que enfocar entonces ni en uno ni en otro sino en un punto más o menos intermedio pero aquí es importante saber que la profundidad de campo cuando nosotros cerramos nuestro diafragma la profundidad de campo no aumenta digamos de manera proporcional hacia la cámara y hacia el fondo sino que nuestra profundidad de campo conforme yo voy cerrando el diafragma o conforme yo cambio mi distancia focal va a aumentar más o menos en una proporción de un tercio hacia la cámara y dos tercios hacia el fondo entonces siempre va a crecer mucho más hacia lo que está lejos de la cámara que hacia lo que está cerca entonces por lo mismo si yo tuviera estos tres elementos yo tendría más o menos que calcular esta distancia del elemento uno y el tres y dividir esa distancia en terceras partes y yo tendría que enfocar más o menos en el primer tercio por detrás del elemento que está en primer plano y de ahí yo ya tendría que cerrar mi diafragma para que vaya habiendo una profundidad de campo mayor y quizá cambiar la distancia focal de mi lente para que sea más angular y que esto también ayude a que la profundidad de campo sea mayor y dependiendo del lente de nuevo es o sea es muy posible que necesiten utilizar un gran angular para generar esto pero hay un punto donde pueden tener foco desde el sujeto que está en primer plano hasta tres, cuatro, cinco, siete metros o en algunos casos muy extremos hasta el infinito ok entonces esto queda más o menos claro si más o menos ahora los que tienen lentes analógicos por alguna extraña razón hay ciertas como tablitas que se eliminaron cuando hicimos la transición a digital y la mayoría de los lentes de cámaras digitales no tienen estos numeritos en el cuerpo de lente pero todos los que estén trabajando con cámara analógica y no o sea nunca han sabido qué significan estos números es justamente una representación visual de la profundidad de campo entonces déjenme ir por un lente para explicárselos les necesitamos ok entonces creo que me voy a tener que sacar todavía un poco más ok por ahí se alcanza a ver más o menos los lentes analógicos ustedes bueno van a tener su anillo de diafragma no y aquí adelantito van a tener esas escalas que de hecho repiten los números de diafragma si se alcanza a ver ahí va a decir diafragma 4 8 16 22 y va a tener líneas unas líneas y justo enfrente de estas marquitas que aparte tienen como un punto central que es este rombito naranja y que hacia cada lado se vuelve a repetir esa misma escala o sea el 4 el 8 el 11 16 22 aparte de eso siempre va a estar colocado junto al anillo de enfoque ¿por qué? pues bueno porque el anillo de enfoque nos va a decir ahí a qué distancia estamos enfocando estas son marcas que las cámaras analógicas la mayoría de los lentes analógicos de nuevo ya no tienen entonces por ejemplo ¿qué sucede si yo quiero enfocar algo al infinito? pues normalmente yo lo que haría sería pues alinear el simbolito de infinito con el rombo este porque eso significa que a esa distancia estoy enfocando ¿no? y si yo tuviera este lente así y tomara así como está y vean estoy en un diafragma 2.8 entonces mi profundidad de campo sería de infinito hasta bueno un cálculo ahí medio no es muy calculable pero de infinito hasta o más bien como de 15 metros hasta infinito ¿no? por decir algo pero si yo cambio mi diafragma y lo cierro entonces ahora o sea mi punto más lejano de enfoque es infinito pero el más cercano es justamente en esta linecita donde dice 22 porque es el diafragma en el que estoy y yo podría decir que entonces aquí mi profundidad de campo me daría para tomar o tener una fotografía enfocada desde no sé unos 3 metros hasta el infinito y si encima de eso si en lugar de enfocar al infinito yo enfocase a una distancia menor y lo que yo estaría haciendo aquí es alinear el símbolo del infinito con el diafragma 22 porque eso es a lo que estoy cerrado entonces yo aquí podría tener enfoque desde el infinito que es de nuevo esta marquita donde dice 22 hasta el otro 22 que sería 2 metros o menos como 1.80 entonces con este lente así como está yo podría de nuevo tomar una foto que está desde de 1.80 hasta el infinito todo está enfocado o por ejemplo voy a mover el anillo de enfoque y voy a enfocar no sé como pero ahí es 1.20 ahí donde dice los números el número azul que dice 1 ahí yo estoy enfocando a 1 metro y si estoy en diafragma 2.8 entonces mi profundidad de campo sería básicamente o sea como de no sé 98 centímetros 1 metro y después hasta 1 1.5 o algo así ¿por qué? pues porque básicamente no tengo aquí en las linecitas que me marca mi tabla de profundidad de campo pues en 2.8 pues básicamente no tengo profundidad de campo no es muy crítico si yo cierro mi diafragma bueno lo voy a poner hasta 22 para que sea muy evidente y sigo enfocando a 1 metro la diferencia es que ahora tengo enfoque desde 1 metro 20 hasta posiblemente no sé como 80 centímetros o 50 centímetros etc para los que están usando analógico o sea ¿tienen dudas de cómo utilizar esa tablita después de la explicación? no todo súper claro gracias ok entonces podemos continuar ahora ya para de nuevo la intención es cerrar como todas las cuestiones técnicas de la cámara entonces vamos a hablar de distintos apartados que a veces tienen digamos cabida en fotografía digital y analógica y a veces es solamente de digital por todo lo que heredó de la fotografía analógica pero que no existe como tal en la en lo antiguo y uno de esos es un poco la temperatura del color la temperatura del color es solo aplica cuando se están haciendo una imagen es obviamente a color cuando estamos hablando de fotografías en blanco y negro la temperatura del color no tiene ninguna afectación y a diferencia de lo que nosotros digamos hemos experimentado y que sentimos que las tonalidades naranjas rojizas y amarillas las que denominamos cálidas son de mayores temperaturas en realidad eso tiene que ver con una cuestión cromática pero por lo regular en el universo en el en el Big Bang se dice que cuando una temperatura es demasiado elevada más bien empieza a producir frecuencias que nosotros como seres humanos entenderíamos como frecuencias frías pero eso no tiene nada que ver con la o sea no es como que el ártico esté caliente más bien es que son frecuencias de luz similares que percibimos como azules pero que no tienen que ver con la temperatura entonces la temperatura del color es que todas las fuentes lumínicas tienen como alguna tipo de variación que nos hacen percibirla como un poquito más azul o un poquito más amarilla o naranja y cuando estamos hablando de fotografía analógica normalmente se compraban los rollos cuando era fotografía color tú comprabas un rollo que estaba calibrado para exteriores o para interiores cuando la fotografía analógica predominaba las temperaturas de las fuentes lumínicas en interiores eran locos focos primordialmente incandescentes estos focos que tienen este filamento que se pone que al momento de calentarse empieza a generar luz y que generan mucho calor y que esa luz no sé si se acuerden quizá en casa de sus abuelos etcétera pero era una luz muy cálida era una luz muy muy amarilla y la luz del sol por ejemplo también tiene una medición en grados kelvin y la luz de flash es una medición un poquito superior porque es más azul y pues de ahí también empezaron a aparecer luces fluorescentes empezaron a aparecer luces que tienen distintas temperaturas de color entonces actualmente tú comprabas una película que era para exterior que estaba calibrado para que los blancos no fueran o sea para que cuando tú fotografiaras algo blanco bajo la luz del sol se reprodujera como un color blanco y comprabas película color que estaba calibrado para interiores para luz incandescente para que de nuevo para que si tú fotografiabas una hoja blanca pero iluminada por un foco de estos incandescentes amarillos pues el resultado fue una fotografía que sí tuviese esa cualidad de blancos entonces pues era un poquito complicado porque si tú ya traías un rollo de un color de una calibración dentro de tu cámara y estabas cambiando constantemente lo utilizaste de día para tomar fotos en el exterior y después viniste al interior cuando tú revelases ese rollo lo que iba a suceder es que si estaba calibrado para exterior las fotos que tomaste en interior con una temperatura de luz mucho más calidad pues te iban a salir súper amarillas ¿no? o viceversa tú utilizabas un rollo de color pero calibrado para exterior entonces perdón para interior entonces las que tomabas adentro salían bien pero cuando salías y hacías con ese mismo rollo fotos en el exterior las revelabas y te quedaban súper azules entonces había unos filtros que se colocaban si no querías cambiar el rollo entonces colocabas un filtro para compensar eso ¿no? si tú traías un filtro una película de luz cálida y salías al al exterior pues entonces le tenías que poner un filtro amarillo ¿no? para que compensara el azul extra que tiene la luz o sea bueno la luz que nosotros percibimos natural ¿no? o viceversa si tú traías un rollo de color calibrado para temperatura de luz exterior y entrabas y fotografiabas con luz cálida pues tendrías que ponerle un filtro azul que estaba también o sea eran filtros que venían calibrados para compensar esa variación en la temperatura de color ¿no? ahora es como muy difícil que encuentren todos los que hagan fotografía analógica es muy difícil que encuentren rollos que estén calibrados a interior ¿no? casi todos los rollos que compran de película color vienen calibrados para luz exterior que es 5600 o 5500 dependiendo donde lo chequen grados Kelvin ¿no? como que nuestro sol para nosotros que es como nuestra fuente primordial de luz básicamente nuestra mirada está calibrada según el sol y si nuestro sol fuera más rojo o más azul quizá nosotros percibiríamos un blanco neutro con otra temperatura de color pero para nosotros el 5600 grados Kelvin es más o menos como una un blanco neutral ¿no? de nuevo nuestro ojo también se adapta normalmente entonces temperaturas de color bajas son tonalidades más cálidas temperaturas de color más elevadas son tonalidades que nosotros entenderíamos como más frías ¿no? entonces en nuestra cámara lo que sucede es que nosotros tenemos algo que se va a llamar white balance ¿no? ya hablando de los que tienen cámaras digitales no las cámaras analógicas y el white balance pues ustedes tienen varias opciones una de esas opciones es dejarlo en automático como seguramente lo han venido haciendo en las últimas fotografías que han estado tomando y o sea cuando uno está cambiando de situación lumínica constantemente tener el white balance en automático pues es una decisión bastante o sea bastante inteligente ¿no? no te tienes que estar preocupando pero cuando por ejemplo uno está en estudio y quieres tomar fotografías de varios elementos y que todos tengan el mismo la misma temperatura de color y que no tengas que estar ajustando cada una en postproducción en Photoshop sino que las puedas agarrar a todas y a todas darles una corrección básica igual es mejor es mejor que esa opción de white balance W o balance de blancos dependiendo si tienen su cámara en español o en inglés lo pongan no en automático sino que elijan ¿no? ah pues lo voy a poner para luz de flash o lo voy a poner para luz incandescente etcétera y lo que hace el white balance en las cámaras digitales es justamente compensar lo mismo que hacían estos filtros que les dije que era hacer más cálida o hacer más fría la imagen pues el white balance digital justamente a ustedes les generaría imágenes con esa compensación ¿no? aquí lo que estamos viendo en pantalla es la fotografía de una paleta de colores tomada bajo la luz del sol y vemos como cuando se le ponen balances de blancos diseñados para fuentes lumínicas más fría más cálidas pues vemos que le está agregando azul ¿no? y cuando le está poniendo balances de blancos que están diseñados para temperaturas de luz más frías pues vemos como le agrega un poco el amarillo y eso es lo que está sucediendo y cuando ustedes toman en RAW este balance de blancos este proceso se puede corregir sin problema en la computadora pero cuando ustedes están tomando en JPG corregir un error en balance de blancos ya digamos conlleva una degradación en la calidad de la imagen ¿qué está pasando? ok entonces pues van a tener ahí opciones ¿no? de nuevo lo más común es que ustedes lo pongan en balance de blancos automático pero de nuevo si tienen la oportunidad o si saben que van a estar fotografiando durante todo el tiempo bajo una condición muy específica pues pueden cambiarlo y ahí dice luz de día si están en sombra si está nublado etcétera para mí personalmente lo que es más crítico es si en algún momento van a utilizar flash o si sus camaritas tienen flash hay que utilizar el balance de blancos para flash para que las fotos no se vean muy azules ¿no? y hay una opción ahí que es personalizado que ustedes pueden o sea de manera o sea como con mucho control pueden ustedes decirle a la cámara cuál es el balance de blancos y esto normalmente se hace una de dos o metiendo la temperatura en grados Kelvin así de manera manual o hay unas cámaras que te dicen ok en las condiciones de luz en las que tú estás fotografía una superficie blanca entonces tú volteas a una hoja o una pared o algo tomas foto de esa superficie blanca y la cámara se calibra para que ese sea un blanco neutro ¿no? y esto funciona mucho sobre todo en situaciones donde pues hay variaciones de luz muy fuertes y que la cámara de repente les está dando resultados un poco extraños lo mejor es calibrar hacer una calibración personalizada del balance de blancos ok ahora si hay queda alguna duda de balance de blancos cualquier cosa en relación a lo que acabamos de hablar no ok entonces otro aspecto que es importante que revisemos se llama el modo de exposición que es básicamente como el exposímetro de la cámara y esto depende en las cámaras digitales tienen varias opciones en las cámaras analógicas depende del modelo de su cámara la mayoría de las cámaras analógicas antiguas solamente mide digamos en un rango específico del sensor o el equivalente al encuadre pero en las digitales ustedes le pueden pedir si quieren que haga como todo un promedio de todo lo que está entrando de toda la luz que está entrando al encuadre o si quieren concentrarse en hacer una medición solo del centro o de plano si quieren hacer una medición puntual que es medir que el exposímetro les diga si están subexpuestos o sobreexpuestos pero midiendo solamente lo que ponen exactamente a la mitad de su encuadre y esto por lo general de nuevo hay que utilizar el que viene predefinido que es este es el le dicen de matriz o el evaluativo o el que hace el promedio que pues básicamente o sea intenta generar una imagen donde tanto luces altas como luces bajas no importando en qué lugar del encuadre se encuentren sean promediadas pero que sucede o sea que es esto o sea el exposímetro dice aquí necesitaría un 125 o aquí una milésima de segundo pero en las zonas más oscuras necesitaría un sesentavo de segundo entonces saca como todas estas mediciones hace un promedio y les da justamente una lectura de exposición y eso funciona bien pero hay veces que puede ser un poquito engañoso cuando tenemos situaciones de luz muy alta o de luz muy oscura aquí lo que estamos viendo es con la exposición de punto la exposición no evaluativa ni de promediar todo sino con la que es al centro si ustedes exponen bueno aquí tiene una tarjeta gris si ustedes exponen a distintas luminosidades pues eso afecta a toda la imagen y normalmente cuando nosotros tenemos situaciones de luz muy contrastante pues es difícil a veces obtener una imagen bien expuesta porque la cámara está tomando algunas decisiones en automático por nosotros entonces por ejemplo hay casos sobre todo los contraluces son muy complicados donde por ejemplo si ustedes tienen una personita que está frente a una situación lumínica muy fuerte cuando la cámara hace todo el promedio pues básicamente les va a dejar a esa persona completamente a oscuras porque está intentando hacer que pues lo que está de fondo que tiene una luz muy fuerte pues esté bien expuesto pero hay veces que nosotros pues no nos importa sobre exponer ciertas partes de la imagen porque lo que queremos es que en este caso nuestro personaje nuestro modelo o el tema principal pues sea bien expuesto y que no nos importe si lo demás queda mal expuesto ahí es donde tenemos que cambiar el modo de exposición por o sea por el modo de evaluación central o por el modo de evaluación de spot que es el punto exactamente el punto central y al cambiarlo se van a dar cuenta que su exposímetro les va a dar distintos mediciones va a cambiar y no es porque la luz esté cambiando sino porque se están tomando en cuenta distintos factores para generar esa medición entonces por ejemplo esta es una foto muy famosa de los viajes a la luna que hizo Estados Unidos y ya saben que existen todas estas teorías de conspiración de que el viaje fue pues un montaje y una de esas una de los argumentos que utilizaban en ese entonces es que si están en el espacio por qué no se ven las las estrellitas ¿no? por qué no se ven es diferente el zapato bueno es que no me voy a meter en eso porque no quiero causar controversia me voy a referir únicamente a lo fotográfico entonces lo que sucede acá es que pues eso tiene que ver completamente con la exposición ¿no? si ustedes fotografían tomando o sea midiendo la superficie o el traje del astronauta para que salga bien expuesto pues entonces obviamente la luminosidad de las estrellas aunque estén ahí pues no se va a alcanzar a ver porque la diferencia entre la intensidad de esto y la intensidad de las luces que producen los astros a miles de años luz pues es demasiada ¿no? en relación a lo que está viendo la cámara entonces no es que no estén ahí es simplemente que el modo de exposición pues está centrado en exponer bien al sujeto este y por consiguiente no se alcanzan a ver las estrellas bien expuestas otra de las situaciones donde también hay que tener cuidado en cuanto a cómo exponemos es cuando tenemos muchísima luz ¿no? si estamos en la nieve o si estamos en la arena si estamos en el desierto donde de repente hay mucha luz en todos lados el exposímetro me puede decir que estoy sobreexpuesto y cuando hago la fotografía de nuevo como está promediando todo y esas luces altas las está bajando a un gris medio entonces va a parecer que están subexpuestas ¿no? un poquito y nosotros las vamos a ver en la vida real muy intensas con una cantidad de luz muy elevada y en nuestra cámara va a parecer que le hace falta luz entonces muchas veces ahí más bien hay que cambiar el modo de exposición y por ejemplo aquí que pues sabemos que hay mucha luz en el cielo que hay mucha luz en el agua en la arena pues quizá lo cambias a un modo de medición puntual y ese puntito lo diriges a lo que tú consideras que es un punto intermedio entre las luces altas y las luces bajas ¿no? que no sería ni el cielo pero tampoco sería la parte de abajo del puente sino sería como aquí un punto medio grisáceo ¿no? o un punto del cielo que no sea completamente blanco haces la medición ahí y ya después tomas la fotografía y como tu punto de referencia tu gris central pues es lo que digamos tú lo seleccionaste manualmente pues todo lo demás te debería salir con una exposición un poquito más más precisa ¿no? entonces con los blancos estas fotografías que si ustedes ven algo así se les llama high key o sea de clave alta porque todo está dentro de las luces altas pero está bien expuesta ¿no? está bien expuesta porque finalmente todos los elementos son blancos y se tendrían que ver blancos pero tienen que cambiar el modo exposición o por el contrario si ustedes están por ejemplo en un teatro en un concierto pues está sucediendo lo contrario la cámara les está de mucha oscuridad y les dice ¿sabes qué? levanta tu exposición y cuando sacas la foto pues esos negros no se ven negros sino se ven grises ¿no? entonces más bien cambias tu modo de exposición apuntas a la cara de Tom York o no sé de Billie Eilish no sé quién les gusta o del alce este haces la lectura sobre algún elemento que tú consideres que es como una tonalidad intermedia y entonces ya haces la foto y los negros se van a mantener negros y los blancos se van a mantener blancos entonces también es necesario que si están teniendo problemas con cómo les está exponiendo la cámara y ustedes haciéndole caso al exposímetro pues una de dos o de manera muy concienzuda subexpongan o sobreexpongan o cambian su modo de exposición y en este sentido pues también tienen que aprender a leer un histograma ¿alguien sabe lo que es un histograma? aparte de Ana y quizá Matías que me doy cuenta que ya hay gente que sabe más de fotografía ¿te enseñan los niveles de color? es una gráfica ¿no? que te muestra los niveles de luminosidad sobre todo no te muestra los niveles de color porque aunque te salga el canal rojo el verde y el azul pues te está enseñando los niveles de luminosidad de ese color pero no te muestra como cuál es la suma del rojo con el verde por ejemplo ¿no? o del verde con el azul o etc entonces cuando ustedes tienen una foto en las cámaras digitales pueden hacer un preview cuando es analógico pues se tienen que esperar hasta que esté digitalizada esa imagen para ver el histograma en Photoshop ¿no? o en Lightroom o en el programa que estén utilizando ¿cómo se lee ese histograma? bueno el histograma como tal es este rectángulo completo y ahorita nos podríamos concentrar en el blanco que es la suma de los tres canales de luz el RGB ¿no? los colores básicos primarios luz esta es como la síntesis de eso que es la luz blanca y dentro de este histograma pues vamos a tener algo que le vamos a llamar la curva ¿qué es la curva? pues es justamente una graficación de los valores tonales que hay dentro de la imagen esta curva del lado izquierdo tiene los valores completamente negros y del lado derecho tiene los valores perfectamente blancos y todo lo que hay entre un extremo y el otro extremo del histograma pues son es nuestro mundo de color ¿no? lo que alcanzó a ver la cámara según la exposición según el rango dinámico etcétera entonces aquí por ejemplo podemos ver que tiene poquitos negros absolutos y después tiene aquí un pico muy grande en los negros o en las sombras pero sin ser sombras totales sino son sombras que todavía tienen detalle en las tonalidades intermedias hay poquita información o sea hay pocos pixeles que están más o menos en este rango de luminosidad y después todo lo que es por ejemplo esta valla blanca seguramente es este otro pico ¿no? que nosotros lo entendemos como blanco pero la cámara nos dice que no es un blanco total no es un blanco puro sino es algo que en relación a lo demás se percibe como blanco pero en realidad pues son o sea grises claros ¿no? y todo el área derecha de nuestro de nuestro histograma pues está vacía ¿no? la curva no tiene ahí información lo cual nos indica que no hay blancos muy intensos ni blancos totales en esta fotografía entonces ¿cómo se interpreta la curva? pues hay que ver para dónde está recargada esa curva ¿no? como pueden ver aquí en pantalla si ustedes están teniendo dudas sobre su exposición sobre todo porque en la mayoría de los casos yo no recomiendo que ustedes se fíen de lo que se ve en la pantallita de su cámara porque en esta pantallita todo se ve muy bien y si de repente ven la imagen un poco oscura pues le van a subir a luminosidad del monitor y es como ah ya se ve bien ¿no? o si hay mucha luz en el exterior pues quizás se hacen casita y la ven y son displays que normalmente tienen buen contraste que tienen una luminosidad fuerte si ustedes la elevan entonces no nos sirve para evaluar una fotografía ¿no? los analógicos no pueden hacer esto porque de todas formas se tienen que esperar hasta que llevan su rollo a revelar y a digitalizar pero en el mundo de los digitales hay algo que se llama como chimpin ¿no? que es como chimpancear o changuear que es que muchos fotógrafos como que toman y ven toman y ven y eso por lo general yo creo que está mal ¿no? porque cada que tú haces una fotografía y bajas para ver si te quedó bien te puedes estar potencialmente perdiéndote de otras cosas que quizá valían más la pena tomar ¿no? sobre todo si estás cazando así como un momento muy preciso de lo que está frente a ti sin embargo creo que después de hacer algunas fotografías sobre todo estas primeras fotos donde tú estás como calibrando la exposición de la cámara y viendo que bajo esa situación lumínica todo está bien expuesto que normalmente se hace antes de que empieces a fotografiar para ya estar como en un rango donde tu cámara ya sabes que tu cámara va a generar imágenes bien expuestas lo que tienes que hacer es justamente por ejemplo aquí quizá no se alcance a ver muy bien pero ahí yo veo la foto pero si doy clic aquí en este en este controlcito de repente empiezo a ver información gráfica de información dura esta información que está ahí pues obviamente ya no es una interpretación ¿no? ¿por qué? pues porque me está enseñando los valores digamos numéricos que es justamente lo que veíamos acá y esa pues sería justamente una manera mucho más precisa de evaluar una foto porque si tú ves el histograma y lo ves como en esta columna del lado izquierdo donde la curva toda está recargada del lado izquierdo y ves que tu histograma está vacío al centro y del lado derecho pues lo más seguro y no es una regla pero lo más seguro es que esté subexpuesta porque toda la información está recargada sobre las sombras y los negros una exposición correcta que también de nuevo depende de la situación o del de que estés fotografiando pues debería de tener pues un poquito la curva más hacia el centro tendría que estar distribuida esta información hacia el centro del histograma y por el contrario si ustedes tienen la curva muy recargada hacia el lado derecho pues seguramente tienen una exposición que está sobreexpuesta que no no es una no es una regla ¿por qué? pues porque si están en la playa o están en la nieve pues va a ser muy común que su exposición esté recargada de un lado o si están haciendo fotografía de noche pues va a ser muy común que su histograma esté recargando la curva esté recargada del lado izquierdo de su histograma ¿no? entonces hay que un poco ir aprendiendo a relacionar como ¿qué estoy fotografiando? ¿es oscuro? bueno entonces es normal que la curva esté recargada es muy claro ah pues es normal pero por digamos de nuevo una regla general pues una exposición una fotografía bien expuesta normalmente vamos a ver que la información graficada pues va a estar distribuida más o menos a lo largo de todo el histograma ¿no? y aquí podemos ver justamente un histograma en relación a la imagen de la cual está generando esa información para que nosotros veamos el resultado ¿no? entonces hay que tener sobre todo cuidado cuando pues nuestros histogramas ya se ven como el de los extremos ¿no? muy recargados de un lado o del otro ahora cuando lleguemos a Photoshop vamos a ver cómo nosotros ya digitalmente no importa si las fotos provienen de un soporte analógico digital nosotros vamos a jugar con este información con la información que está dentro de la curva vamos a redistribuirla para generar más contraste para aumentar luminosidades en ciertas zonas etcétera pero el punto es que para que nosotros en postproducción o en edición tengamos más libertad de distribuir esta información lo ideal es que en la toma tengamos la mayor cantidad de datos ¿no? mientras nosotros aquí generamos muchísima información va a ser más fácil que nosotros después eso lo redistribuyamos y lo corrijamos y por eso es importante hablar sobre los distintos formatos que teníamos que yo les recomendé que ahorita tomaran tanto en RAW como en JPG ¿no? y hubo gente que me dijo bueno como que que era un NEF ¿no? me acuerdo que alguien preguntó y les comenté y ahorita reitero los RAW no hay ningún formato que diga .RAW va a depender de nuevo de las marcas si es Nikon es NEF si es Canon es CR2 si es Olympus es ORF si es Fuji es RAF etcétera etcétera pero son archivos que todos son denominados RAW hay un archivo RAW estandarizado que es .DNG que es como de Adobe entonces es como como el equivalente al JPG ¿no? o sea es como un RAW de licencia abierta que pueden utilizar distintas marcas para generar archivos que tienen esa cualidad de información cruda información que la cámara guarda sin darle ninguna interpretación todavía de color y por eso se pueden corregir un montón de cosas y la otra opción es el JPG que son imágenes de baja calidad ya comprimidas que sirven perfecto para Instagram y que ya vienen listas para subir a Flickr y todo pero que cuando hablemos de una edición o una manipulación de color de luminosidad etcétera pues nos va a convenir mucho más trabajar un RAW que un JPG ahora los JPGs Photoshop también ya los maneja y y también puedes hacer cosas bastante avanzadas aunque no vas a tener la misma cantidad de información tonal ¿no? entonces ¿cuál es la diferencia de un RAW y un JPG? es básicamente la compresión un JPG se guarda a 8 bits por canal que ahorita voy a explicar qué es eso y 8 bits por canal básicamente nos da un mundo de tonalidades y muchas veces ese mundo de colores no es suficiente para generar transiciones suaves entre unos colores y otros o entre unas luminosidades y otras mientras mientras que el RAW va a tener profundidades en bits de 12 de 14 de 16 bits que generan un mundo tonal a nivel informático porque ahí hay otra problemática que es que no hay ningún display en la actualidad que despliegue una imagen a 14 bits de color ni siquiera a 12 o sea los displays más finos reproducen fotos a 10 bits de color entonces es información que nosotros no alcanzamos a ver pero que existe en el mundo digital y que cuando nosotros estamos manipulando una imagen si nos ayuda a mantener como la mayor calidad en una imagen entonces básicamente es eso una imagen comprimida contra una imagen que no tiene compresión una imagen con pocas digamos tonalidades contra imágenes que tienen muchísimas tonalidades y esto normalmente se va a evidenciar sobre todo cuando tengamos transiciones muy suaves como la transición de un cielo de un atardecer o las transiciones de la piel cuando tú iluminas un retrato y lo tomas en JPG o en RAW pues vas a ver la diferencia de cómo de esa parte del retrato donde le brillaba un poquito la nariz o la frente a la sombra pues vas a alcanzar a ver que la transición es mucho más natural con un RAW que cuando lo haces con un JPG entonces esto es un ejemplo obviamente esta fotografía es en JPG de todas formas no es una exageración para que alcancen a entender lo que es esto que es se llama bandeo o clipping que la imagen está clipeando que es básicamente que se crean como estos escaloncitos en lugar de tener una gradación continua y es porque hay archivos que no tienen la información suficiente de color para hacer que esas transiciones se den de manera paulatina entonces ¿cómo es que funciona esto? o sea ¿cuál es la diferencia? y a nivel de imagen cuando ustedes lo ven en su pantalla quizá no sea demasiado evidente pero cuando uno empieza a hacer números es cuando se da cuenta de que si hay una gran diferencia entonces ¿qué es un JPG? bueno un JPG vamos a hablar de lo que se llama la profundidad en color que es 8 bits por canal pero ¿qué son los bits? bueno no me voy a meter en cuestiones computacionales pero si nosotros tuviéramos una imagen a un bit de profundidad de color si era una imagen que solamente puede reproducir blancos y negros ¿no? aunque ustedes fotografiaran en el mundo real o sea todo se reduciría a blancos y negros ¿no? alto contraste si tomamos una fotografía a dos bits de profundidad tendríamos un blanco un negro y dos tonalidades intermedias de gris si yo tomo una imagen a tres bits voy a tener un blanco un negro y seis tonalidades intermedias de gris o sea voy a tener ocho tonos si tomo una imagen a cuatro bits serían 16 tonos una imagen a cinco bits 32 tonos o sea es una escala exponencial ¿no? hasta que llego justo a una fotografía a ocho bits es una foto que reconoce 256 valores distintos incluyendo el blanco más claro que puede reproducirse digitalmente y el negro más negro ¿no? ahora ustedes saben que las cámaras no tienen 256 colores ¿no? o sea ven muchos más y esto es porque 256 colores o sea diferencia pero por canal entonces se diferencia en 256 colores en el canal azul 256 colores en el canal verde y 256 colores más que colores tonalidades en el canal rojo porque las cámaras ven en blanco y negro y la mezcla de todos estos colores pues es lo que nos da el mundo de color ¿no? entonces a ver voy a abrir a ver si se alcanza a ver esto voy a abrir rápidamente Photoshop solo para comprobarles que ahí están los 256 valores de cada uno de estos si yo combino esos 256 por 256 por 256 valores pues me da alrededor de 16 millones de colores esos 16 millones de colores ¿cómo es la combinación? bueno si nosotros ponemos 0, 0, 0 o sea 0 de rojo 0 de verde y 0 de azul pues nos da un negro yo puedo darle aquí 1 en rojo 0 en verde 0 en azul 2 en rojo 0 en verde 0 2 hasta que llego a 255 valores de rojo manteniendo el 0 en verde y el 0 en el azul ¿no? y después lo que hago es subir al verde le subo a 1 y vuelvo a empezar rojo 1 rojo 2 rojo 3 vuelvo a llegar a 255 y vuelvo a subir el verde no el 2 hasta que hasta que llego al 255 también en el verde y 255 en verde más 255 en rojo me da un color amarillo esta combinación de nuevo de 256 posibilidades en cada uno de los canales si yo multiplico todas las posibilidades de nuevo me va a dar 16 millones si yo acabo mi calculadora y doy 156 por 256 por 256 pues me va a dar 16 millones 777 mil 216 entonces una imagen jpg tomada con su celular o con su cámara a 8 bits de profundidad de color va a tener potencialmente o sea el límite serían 16 millones de colores y yo sé que si ustedes tuvieran una caja de prismacolors con 16 millones de prismacolors o que si tuvieran 16 millones de de tubitos de óleo de windsor a newton pues serían muy felices y creerían que con eso pueden armar todo y en ese sentido sí pero en el mundo digital esos 16 millones de colores no son suficientes entonces la mayoría de sus cámaras digitales van a tomar no a 10 sino a 12 bits por canal y en algunos casos 14 bits y ya cámaras muy finas hasta en 16 bits entonces nada más como para entender cuál es la diferencia si una imagen si una imagen a 8 bits son 256 valor digamos tiene 256 valores por canal pues una imagen a 9 bits tiene 512 una imagen a 10 bits tiene 1024 por canal una imagen a 11 bits tiene 2048 y una imagen a 12 bits por canal tiene 4096 valores por canal ahora si esto lo multiplicamos 4096 por 4096 por 4096 me va a dar eso es 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 68,700 no 68,719 millones 476 736 o sea 68 mil millones de posibilidades contra una imagen a 12 bits que todas sus cámaras digitales toman a 12 bits las profesionales contra 16 millones de colores o sea estamos hablando de dos mundos de color completamente separados o sea la diferencia es tan tremenda que no es ni siquiera comparable obviamente no es que cada foto que ustedes tomen a 12 bits tenga esos 68 mil millones de posibilidades de color si están tomando algo perfectamente monocromático pues no va a haber ahí 68 mil millones de colores pero el chiste es justamente entender que parte de lo que ustedes o sea explotan como artistas visuales como artistas plásticos de alguna forma cuando utilizan una cámara profesional es que ese mundo de color aunque la pantalla no lo pueda reproducir está ahí a nivel de información y cuando tenemos esa cantidad de información pues nosotros podemos redistribuir de muchas formas esa información para darle un estilo muy particular a la imagen esta foto que estamos viendo es justamente un ejemplo de lo que sucede muy comúnmente con un jpg que es que se generan estos halos o sea no alcanzas a ver el sol sino alcanzas a ver lo luminoso que está alrededor del sol y después hay como un escalón aquí un bandeo del amarillo y después más adelante volvemos a ver como un bandeo de los naranjas o los rojos y es de nuevo porque no tenemos información suficiente tonal con una cámara que tome en RAW eso se puede corregir y si bien yo no creo que sea indispensable tomar una fotografía en RAW para que sea una fotografía increíble o sea se puede hacer fotos increíbles con un celular en jpg porque siempre va a importar más el contenido que la cuestión técnica si yo tengo en mi mano un celular y una cámara y voy a fotografiar algo definitivamente prefiero hacerlo con una cámara profesional no solo por la profundidad de color sino por otros beneficios que nos da las cámaras digitales y entonces cuando ustedes editan pues vamos a ver que se pueden recuperar quizá ya está un poco chiquito pero ya que lleguemos ahí vamos a ver como podemos recuperar detalles que en las fotos RAW todavía hay mientras que en las jpg se pierden sobre todo en las luces altas y en las luces bajas vamos a ver que una fotografía tomada en RAW va a tener un rango dinámico más amplio entonces eso nos va a permitir generar imágenes que de otra forma no sería posible generar hasta ahí queda más o menos claro toda la toda esta explicación de la exposición y la relación con los con los formatos de los archivos sí vale y de ahí bueno vamos a pasar al otro setting que me gustaría que corrigieran ahora en sus cámaras que normalmente solo hay dos hay de dos opciones cuando ustedes checan los settings de su cámara van a encontrar que van a tener un apartado que se llama perfil de color el perfil de color después más adelante lo vamos a retomar cuando hablemos de impresión pero ahorita lo importante es saber que hay dispositivos que justamente reproducen esos 16 millones de colores como son pues nuestras televisiones nuestras computadoras nuestros teléfonos celulares y bueno reproducen 16 como el máximo la mayoría reproducen de hecho un poquito menos depende de la calidad del display que estén utilizando pero hay perfiles de color que son más amplios entonces cuando tú tomas con una cámara profesional pues le puedes pedir a la cámara profesional que guarde como una mayor cantidad no solo de tonos sino de que es capaz de ver verdes más verdes o azules más azules o rojos más rojos entonces en las cámaras de foto hay tradicionalmente digitales hay tradicionalmente dos perfiles de color uno es se llama adobe rgb 1998 y el otro perfil se llama super rgb obviamente existen muchísimos otros perfiles pero en sus cámaras solo van a encontrar esas dos opciones y estas opciones solo afectan a las fotografías que ustedes hagan con en jpg los archivos que ustedes generen en raw no van a ser afectados porque este perfil de color se los vamos a aplicar hasta que procesemos esa información en lightroom en photoshop en affinity etc antes de eso no hay un perfil designado entonces si ustedes durante toda esta primera etapa del semestre van a estar tomando en jpg o para los que son analógicos si van a ir a escanear digitalizar sus rollos hay que checar que se los estén entregando en perfil de color super rgb y en sus cámaras digitales eligen super rgb por encima de adobe rgb 1998 después de nuevo voy a explicar un poquito más a profundidad por qué por qué super rgb bueno es un espacio de color un poquito más reducido esto quiere decir que adobe rgb reproduce verdes más intensos cianes y un poquito de azules más intensos que los que un perfil de color super rgb puede reproducir esto quiere decir que cualquier color que se sale del espacio de color o del perfil de color el super rgb lo convierte en un color que sí es reproducible dentro de ese espacio de color entonces hay a veces tonalidades que son mucho están mucho más saturadas cuando las vemos con el ojo y cuando las vemos a través de algún dispositivo electrónico de repente pierden esa saturación y es justo por esto porque los cada dispositivo tiene un perfil de color diferente pero porque los vamos a subir en super rgb si es un espacio de color o un perfil de color más reducido porque todos los navegadores hasta el día de hoy no importa si utilizan edge o si utilizan chrome o si utilizan safari o si utilizan firefox todos los navegadores leen las imágenes que se suben como si estuvieran en perfil super rgb no importa que nosotros le pongamos o le incluyamos el perfil que sea siempre las den como super rgb entonces es muy común que si yo subo una fotografía que viene con otro perfil adobe rgb 1998 ahí su cámara jpg y la suben es muy común que cuando la ven ya en flicker sobre todo las tonalidades verdes cianes y azules que es donde hay una diferencia más fuerte entre estos dos perfiles de color cambien y ustedes vean su foto en su computador en su cámara con ciertos verdes y que cuando lo ven en internet esos verdes hayan cambiado un poquito y que los azules se vean más morados etcétera etcétera entonces para no tener esas diferencias sobre todo en la percepción de las tonalidades frías es mejor que desde la toma ya esté en super rgb para que cuando llegue a flicker y cualquier persona a través de cualquier navegador lo vea haya cierta consistencia ¿no? y que no haya cambios de color demasiado pronunciados ¿ok? vale digo esas son como las cosas más importantes que nos harían falta de ver en relación a la cámara la clase ya está próxima a terminar una pregunta para todos los que están aquí presentes esta presentación tiene como unas diapositivas más donde hablo de algunas cosas que ya no son como medulares pero que pueden servirles a algunos de ustedes para darse idea de qué equipo necesitan comprar para hacer algunas obtener algunas soluciones entonces quieren que continúe y terminamos con esta presentación o ya fue demasiada información y quieren un descanso yo si quiero que continúe no se lo hace más ok entonces me acuerdo del descanso me acuerdo del descanso me acuerdo del descanso vamos a hacer esto porque son muy pocas diapositivas o sea a partir de este momento quien quiera retirarse lo puede hacer yo continúo con esto y de todas formas voy a subir el video al sitio de apoyo voy a hablar básicamente de algunos de lo que es la fotografía macro de algunos filtros y ya o sea es algo de nuevo que no es como tan tan importante entonces lo puedo impartir solo para los que quieran quedarse les parece entonces quien ya se tenga que retirar lo puede hacer quien quiera continuar pues aquí nos quedamos y de todas formas el video va a estar en el sitio de apoyo vale solo para que tengan esa libertad ok entonces lentes macro y esto es a veces es un tema un poco complicado porque pues la mayoría de los lentes macro pues son costosos si ustedes tuvieron la fortuna de haber cuando les prestaron la cámara o compraron les dieron un lente macro pues la verdad que afortunados pero si no vamos a ver que hay opciones para hacer fotografía macro de manera de manera un poco barata que es la fotografía macro a ver déjenme ir aquí es cuando básicamente un lente nos permite acercarnos mucho más al elemento que estamos fotografiando normalmente son lentes especializados porque por lo regular un lente no sé un 50 milímetros pues se enfoca como a 30 centímetros un 80 milímetros va a enfocar como a 60 un 35 puede enfocar como a 25 centímetros o sea cada distancia focal y el desarrollo óptico de cada marca pues le va a dar ciertas posibilidades pero siempre van a encontrar que hay como versiones de los lentes pero macro o sea va a haber un 105 y va a haber un 105 macro ¿qué significa eso? bueno significa que en lugar de enfocar a 60 centímetros ustedes van a poder acercarse mucho más a los objetos y el lente les va a permitir enfocar a distancias mucho menores ¿no? 20, 15, 10 centímetros hay lentes macros que les permiten no sé en la escuela por ejemplo hay un 60 milímetros que les permite enfocar como a 5 centímetros ¿no? entonces eso es bien padre porque como que abre todo otro mundo de posibilidades de fotografiar para cambiar un poco la relación que nosotros tenemos con las dimensiones de los objetos ¿no? te puedes ir al detalle te puedes acercar tanto que empiezas a observar cosas que de nuevo en el mundo físico pues básicamente ni acercándote con tu ojo puedes observar como ciertos elementos o ciertas tecnologías texturas o ciertos colores que hay que están ahí ¿no? entonces es una forma como distinta de ver hay ya casos como de fotografía macroscópica pero con el uso de microscopios electrónicos etcétera que bueno lo lleva todavía a un nivel mucho más elevado pero estos lentes o sea de nuevo que son un poco caros pues en algunos casos o para algunos proyectos o para algunos proyectos en específico pues pueden ser bastante beneficiosos porque les dan de nuevo posibilidades que regularmente no están al alcance ahora en sus cámaras de celular muchas veces tienen la opción macro ¿no? y eso está padre porque quizá no tengan la calidad de imagen de RAW pero pues a veces es más importante poder aproximarse a ese nivel a las cosas que obtenerlo en la mejor calidad posible entonces hay aparte de los lentes hay como otras formas de obtener fotografías macro una de esas formas es con uno de estos fuelles que básicamente lo que hacen es que montas el fuelle de un lado de tu cámara y del otro lado del fuelle montas el lente y lo que te permite este fuelle es alejar el lente de la cámara y cuando tú alejas por digamos por cuestiones físicas de la óptica cuando tú alejas el lente de la cámara puedes enfocar cada vez más y más y más y más cerca también hay unas opciones que son unos anillos inversores que les les dicen que es que tú básicamente le atornillas a tu lente en la parte frontal una una montura y lo colocas al revés o sea con lo que donde tradicionalmente va dentro del cuerpo lo pones viendo hacia adelante también se encuentran comúnmente se llaman anillos inversores y lo que tienen que hacer es saber cuál es el diámetro tienen que saber cuál es el diámetro frontal de su lente que sería este y después también tendrían que saber cuál es la montura que la montura pues cambia de lente a lente la montura es justamente esta como estas pestañitas que entran en el cuerpo y se atornillan entonces básicamente lo que uno compra es como si pusieras esta parte de atrás la enroscaras aquí adelante y entonces el lente se monta al revés y al montarlo al revés todos los lentes se convierten en lentes macro y en realidad es algo bastante económico porque son esos anillos inversores son anillos de aluminio son de metal no tienen electrónica ni nada entonces los puedes conseguir por precios relativamente baratos la otra opción para hacer fotografía macro son estas lentillas que son lentillas macro así las pueden buscar en Amazon en Mercado Libre en Donceles y van a encontrar que tiene estos numeritos de más uno más dos más tres más cuatro más cinco estas lentillas al igual que hablábamos ahorita pues dependiendo del lente pues tienen que comprar una lentilla que la rosca sea del mismo tamaño del diámetro el diámetro de su lente normalmente viene siempre el lente trae como cierta información escrita y en algún punto les dice cuál es el diámetro de la rosca de su lente ¿no? entonces ustedes le colocan estas lentillas al frente enfocan manualmente así lo más cerca que puedan y ya que enfocaron manualmente físicamente ya se acercan y se alejan del objeto que estén fotografiando hasta que quede en foco ¿no? ya no utilizan el sistema de enfoque de la cámara sino ustedes fuerzan el lente para enfocarlo más cerca ponen la lentilla y ya después se acercan o se alejan físicamente y estas lentillas pueden poner varias una sobre la otra ¿no? yo creo es más recomendable tener una sola lentilla más cuatro o más cinco que poner uno más dos más tres porque cada elemento extra que pongan frente al lente pues va a quitarles un poquito de la calidad óptica porque estas lentillas pues no van a tener la misma calidad que un lente Canon o un lente Nikon o un lente Sony ¿no? pero es una forma también muy muy barata de meterse en este mundo macro que la verdad puede ser bastante divertido pero pues como tiene sus complejidades técnicas pues no lo incluimos tal cual dentro del curso ¿no? porque eso significaría que todos deben o sea tendrían que tener alguna forma de generar fotografías macroscópicas ¿no? entonces pues no pero si alguien tiene duda y si alguien se quiere meter un poco en eso también lo puedo asesorar ¿no? ha habido casos como de fotografía macroscópica y también telescópica ¿no? hay por ahí un par de exalunos que querían hacer fotografías así como de estrellas y cosas así entonces también ya en una asesoría extra clase porque de nuevo no era un tema que les fuera pertinente para impartirlo para todos pero checamos cuestiones técnicas en base a eso ¿no? ahora hay otros lentes que se llaman tilt-shift que son lentes básicamente que nos permiten cambiar como la relación o el paralelismo que existe entre el lente y el sensor o el lente y la película y que en muchos casos sirven para corregir puntos de fuga etcétera pero de manera más artística sirve para hacer como esta clase de desenfoques que no sé si los han llegado a ver de hecho hay como unas técnicas un poco arriesgadas a mi parecer que se llaman freelancing o sea como no sabría ni cómo traducir eso pero que en lugar de colocar el lente en en la cámara lo que hacen algunas personas para obtener imágenes de este tipo es colocar algún cartón o algo negro para evitar la luz y en lugar de poner el lente y enroscarlo en la cámara como que lo van llevando con la mano y generan como estos movimientos ¿no? y cuando generas estos movimientos dependiendo del enfoque del lente etcétera puedes hacer justamente que algunas cosas algunas distancias queden en foco y otras queden muy muy desenfocadas ¿no? hay que tener cuidado porque también es muy posible que como no está asegurado el lente dentro de la montura pues al estar sacando fotografías pues puede entrar polvo al sensor ¿no? o en el caso de los analógicos pues no es tan grave porque si llega un poquito de polvo a la película pues se va con la película no se queda ahí entonces a eso se le llama freelancing y también hay mucha gente que le gusta un poquito experimentar para ver qué clase de imágenes qué desenfoques puede generar que ya no son desenfoques de profundidad de campo o desenfoques de la distancia de enfoque ¿no? sino de cómo se está proyectando la imagen el círculo que produce el lente cómo se está proyectando sobre el sensor o sobre la película ¿no? eso es como la forma de hacerlo medio hippie o con pocos recursos y finalmente ya para cerrar con esto vamos a encontrar que hay como muchos filtros hay filtros muy distintos para poner frente a las cámaras fotográficas y estos filtros se dividen en varias categorías uno de los más conocidos se llaman filtros polarizadores y el filtro polarizador al igual que todos los filtros de los que vamos a hablar o como las lentillas se enroscan en la parte frontal del lente y este filtro polarizador básicamente lo que hace es reducir la transmisión de reflexiones de luz que se llaman reflexiones polarizadas entonces déjenme ir por uno de esos digo por ponerles un un ejemplo este es un filtro polarizado ¿no? y si yo en este momento lo siento si yo en este momento pusiera una fuente de luz polarizada como es una laptop porque no sé si lo sabían pero todas las pantallas que utilizamos emiten luz polarizada por la tecnología por la tecnología del LCD y si yo pusiera aquí una computadora y pongo el filtro polarizado enfrente de ella y lo giro pueden ver como en algún momento bloquea ¿no? y de hecho si lo pongo al otro lado vean lo que sucede cambia las tonalidades de la pantalla ¿cómo funciona un filtro polarizador? bueno hay ciertas superficies como el agua como los cristales como las superficies de algunas mesas así que son medio medio como semimates que cuando la luz se refleja en ellas lo que generan es una reflexión polarizada y con un filtro polarizador uno puede bloquear la luz o las reflexiones polarizadas ahorita como esta pantalla está emitiendo y en su totalidad es luz polarizada o sea hay un filtro polarizador dentro de las pantallas LCD que nos permiten ver los colores etcétera hay un punto donde dependiendo de cómo yo gire y alinee esto yo puedo bloquear completamente el paso de la luz de la pantalla entonces estos filtros la verdad es que son bastante útiles porque nos permiten sobre todo eliminar algunas reflexiones y a veces no eliminarlas por completo pero si nos permiten disminuirlas como estamos viendo ahorita en pantalla entonces fotografías de superficies reflectantes como puede ser en este caso la pintura o como puede ser el agua o como pueden ser las vitrinas por ejemplo ha habido muchos proyectos como de fotografías de maniquíes y cosas así hablando de las estándares de belleza etcétera para reducir esos reflejos se utiliza mucho filtros polarizadores y también sirven para oscurecer un poquito el cielo con los filtros polarizadores también lo enroscan lo giran y de repente hay momentos donde el cielo se percibe un poquito más oscuro y más saturado entonces son ahora así que trampitas aparte de los filtros polarizadores van a encontrar filtros de colores ¿no? si ustedes encontraron filtros de colores la verdad es que solo tienen uso o sea tienen un uso didáctico si se lo quieren poner a sus cámaras y les cabe bien pero normalmente los filtros de colores más bien se utilizaban en la fotografía en blanco y negro analógica y no sé si en algún momento de su vida se han visto a través de un celofán rojo pero cuando tienen un celofán rojo en frente de su cara y ven objetos rojos se perciben como si fueran blancos ¿no? y esa era un poco la función justamente de los filtros de colores cuando se hacía fotografía blanco y negro esta foto que tenemos ahí al lado podemos ver como como el filtro finalmente está dejando pasar ciertos rayos de la luz y está bloqueando otros entonces lo que tenemos enfrente si estamos hablando de fotografía blanco y negro pues la percepción de luminosidad va a cambiar ¿no? si ustedes ponen un filtro azul y ven el cielo lo que va a suceder es que el cielo se va a percibir como si fuese blanco y si nos vamos a los colores un poco complementarios como el filtro azul solo deja pasar la luz azul si nosotros vemos algo que no tiene luz azul como puede ser algo rojo algo verde o algo amarillo principalmente lo vamos a ver cuando lo veamos a través del filtro azul como si fuera oscuro ¿no? si nosotros este es un paisaje ¿no? de hecho ahí podríamos asumir que esto que está aquí abajo es principalmente amarillo y que el cielo era azul ¿no? y que esta montaña de acá atrás que se ve clarita pues era un poquito son tonalidades medio azules ¿no? si yo pongo un filtro rojo o un filtro verde entonces lo que sucedería es que seguramente el cielo o la percepción de la tonalidad del cielo cambiaría si pongo un filtro amarillo se vería el cielo muy oscuro y todo lo que sea amarillo mantendría un poquito esa luminosidad entonces era sobre todo para eso ¿no? si tú querías que por ejemplo el follaje de un bosque se viera blanco se viera muy muy claro entonces le ponías a tu cámara un filtro verde y eso hacía que las hojas se vieran más claras ya que hacías tu foto en blanco y negro si por el contrario tú querías oscurecer los verdes entonces le ponías un filtro rojo ¿no? y era una forma de ir controlando selectivamente la luminosidad de de las cosas entonces era muy común que un fotógrafo blanco y negro trajera sobre todo filtros rojos verdes azules y la combinación de estos tres que sería la combinación del rojo y el verde que darían el filtro amarillo la combinación del verde y el azul que daba el filtro cian y la combinación del rojo y el azul que daba el filtro magenta y con esos seis filtros pues podían tomar decisiones sobre luminosidad pero que más que nada después traducían en contraste ¿no? para hacer que algo fuera más claro en relación a otro elemento que oscurecías a través del uso de los filtros para que algunas cosas resaltaran por encima de otras ¿va? y de ahí en fuera pues hay otros filtros como los filtros se llaman de densidad neutra que es como ponerle básicamente gafas oscuras a tus a tus lentes ¿no? estos que tienen en pantalla son graduados y sirve para oscurecer los cielos y mantener como pues la parte de los paisajes por ejemplo se utilizan sobre todo en ese sentido el paisaje toda la parte de la tierra que es un poco más oscura mantenerla con una exposición y oscurecer solamente el cielo del paisaje que estemos tomando ¿no? y entonces la diferencia entre el cielo y la tierra en cuestión de exposición es menor y es más fácil controlar los contrastes en este sentido ¿no? hay otras fotografías como otras fotografías muy conocidas como estas que son de súper larga exposición donde a veces son 5 o 10 minutos de exposición y esto que vemos ahí es es agua ¿no? pero se expuso durante tanto tiempo que parece como una superficie satinada y podemos ver también como las nubes están barridas ¿no? si ustedes han visto las nubes pues obviamente se mueven muy lento entonces ¿de qué o sea ¿de qué duración tendría que ser una exposición para barrer una nube? bueno pues tendría que ser una exposición no sé de 5 minutos ¿cómo expones 5 minutos? cuando cuando tu cámara ya tienes el diafragma más cerrado 22 estás en ISO 100 que es lo más bajo y aún así en luz de día te pide que expongas no sé a medio segundo a un quinceavo de segundo entonces lo que tienes que hacer es ponerle estos filtros de densidad neutra que de nuevo es como unas gafas negras pero muy muy hay de distintos valores para que entonces al bloquear el paso de la luz puedas hacer largas exposiciones de situaciones donde hay demasiada demasiada luz ¿no? se utilizan mucho más en cine cuando lleguen a imagen en movimiento hablaremos un poquito más de por qué se utilizan los filtros de densidad neutra cuando se hace grabaciones ya sea de video o filmaciones en película ¿no? que tiene que ver con un poco con el movimiento y la sensación natural del barrido pero es más o menos para que para que estén más o menos enterados por si en algún momento ven estos filtros y no tienen idea de qué son o pues si encontraron ahí en el closet de los abuelos o los tíos un kit así de fotografía pues es más o menos y hay otros filtros ¿no? de efectos que hacen que haya estrellitas o cosas desenfocadas en las fotografías resultantes pero vamos o sea o sea son cosas como estilísticas muy particulares estos son estos filtros que vemos aquí son como de uso muy cotidiano dentro del mundo de la foto ok entonces ahora sí eso sería todo por la clase de hoy creo que alguien había levantado la mano no sé si si quieran hablar bueno sí pero es rápido el el filtro de UV para que ok el filtro de UV sirve para bloquear los rayos ultravioletas y qué bueno que lo nombras déjame traer uno perdónenme aquí está aquí está los filtros ultravioleta servían sobre todo cuando uno hacía paisaje fotografía de paisaje pero en cámaras analógicas y esto tiene que ver con que la película sí era sensible a la luz ultravioleta entonces la luz que venía del sol se reflejaba sobre todo por ejemplo en la ciudad de México que hay mucho smoke pero si no no importa o sea simplemente por chocar con las moléculas de oxígeno de nitrógeno que hay en el medio ambiente y lo que hacían es que parezca como que hay una neblina entonces cuando tú tenías estabas fotografiando algo que estaba súper súper a la distancia perdía como contraste no todo se empieza como a grisar y de nuevo bueno aquí en la ciudad de México todo lo que ves a la distancia se agrisa por el smog no pero pensando en condiciones ideales donde no hay tanta contaminación y en fotografía analógica en película funcionaban para eliminar ese ese reflejo y aumentar el contraste entonces eran filtritos que si uno lo ve como con el ojo desnudo pues son transparentes y se los colocabas y te ayudaban en fotografía digital no tienen ningún no tienen ninguna función de ese sentido porque en la las cámaras digitales no son sensibles los sensores de las cámaras digitales no son sensibles a la luz ultravioleta entonces da lo mismo si lo tomas con el filtro o sin el filtro de hecho yo yo no tengo filtros del o sea UV en ninguno de mis lentes porque de nuevo cualquier elemento que le pongas y hay filtros de UV de 200 pesos y hay filtros UV de 1200 entonces eso habla también de la calidad óptica y cuando de repente pues tú estás un poquito obligado porque eres un fotógrafo profesional y tienes que entregar fotografías de cierta calidad yo no se los pongo pero los recomiendo un poco hipócrita de mi parte pero los recomiendo porque sirven para proteger la óptica y en fotografía digital es la única ventaja que yo les veo y ya me pasó dos veces con alumnos que metieron la mochila a la la cámara a la mochila se la llevaron se fueron ahí a la a la fiesta con los cuates bla 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 alguien pateó la mochila se cayó algo y se le rompió el filtro UV pero la óptica de su lente estaba o sea intacta no se salvó y en o sea ahí es cuando dices bueno si vale la pena de repente gastar 150 pesos en proteger un lente que cuesta mucho más no y evitar esa clase de accidentes aparte si son de los que les encanta estar tocando con los dedos o sea que no son muy cuidadosos con la limpieza de la óptica pues también les sirve para que cualquier cosa pues lo quitan lo limpian se rayan se ensucio de algo compran otro lo limpian bien y de nuevo mantienen la óptica de sus lentes intacta si son cuidadosos pues yo creo que no son necesarios y ya o sea para eso sirven solo para protección en la fotografía digital ya no tienen otro uso super gracias ok gracias gracias